Estamos relacionados con el informe de pobreza que dio hoy el INDEC, altísima a fines del 2023 y se supone todavía más alta en estos primeros meses del año porque la pobreza se mide por ingresos y por una canasta, que es la canasta básica, que ha aumentado de la mano de la devaluación bueno, ha aumentado enormemente. Queríamos hablar ahora con Pablo Abram de la Fundación Libertad y Progreso ellos armaron un trabajo tratando de relevar, bueno, qué está pasando a nivel social en distritos que son, bueno, el conurbano profundo el conurbano hoy, según el INDEC, a fines del 2023 tenía un nivel de pobreza que llegaba al 45.5%, era muy superior al índice general que fue 41.7% y bueno, saber un poco más a través de un informe más detallado como el que hizo la Fundación, qué está pasando por ejemplo en zonas como La Matanza y Morón, bueno, en materia social. Pablo, José Calero, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? Gracias por llamarme. No, por favor, gracias por atendernos. Es así, ¿no? Han hecho un trabajo más detallado sobre, bueno, la mirada de un tema tan complejo, tan duro como la pobreza en zonas realmente muy postergadas. ¿Cómo fue esto, Pablo? Esto viene, es parte de un proyecto nuestro, ya viene hace años que estamos conociendo un poco la salud conurbano, la gente que piensa y buscarle soluciones para salir de la pobreza, ¿no? Ese es un poco el objetivo del proyecto. La Fundación de por sí tiene un montón de propuestas de reformas de política pública, pero podríamos ver cómo se relacionaba, cómo nosotros podemos brindar soluciones a necesidades más profundas de la gente y si esta gente está dispuesta a aceptar estas soluciones. Con lo cual elegimos, a empezar con el barrio Puerta de Hierro, un barrio vulnerable en La Matanza. La Matanza siempre ha sido como un pseudo-peronista, entonces elegimos, bueno, es un buen lugar para medir el potencial de las ideas liberales nuestras. Y después elegimos unos barrios de Morón que no son tan vulnerables, pero son de gente que realmente no llega a fines, muchos viven de subsidios, entonces va a tener dos muestras bastante relevantes y verídicas. Y la verdad que, bueno, entrenamos a las encuestadoras, gente del barrio que van a entrevistar, porque de esa forma los vecinos eran más amigables y contestaban verídicamente lo que le gustaría que escuche la encuestadora, y le pedimos también que vayan a buscar gente que tenga responsabilidad de familia, aunque sea una pareja, y que la encuesta llegara a fin de mes. Y la verdad, que el resultado fue bastante bueno, la muestra, 53% casi, los encuestados dijeron que no llegan a fin de mes bien en la parte de alimentos, o sea, bastante grave, y un 31.8 dijeron que no llegan bien algunos meses, unos meses sí, unos meses no, así que realmente era el target que nosotros buscábamos. y algunos hasta cuando nos preguntábamos qué habían hecho para tratar de llegar a fin de mes, nos sorprendió que el 36% dijo compraron menos comida, o sea, gente que está mal con la comida, compra menos, es grave. Y bueno, lo que sí nos sorprendió bien, que era un poco lo que habíamos, el feeling que teníamos de ir y hablar con la gente, y haber hecho estos trabajos y unos videos ahí en la zona, es que la gente realmente quiere trabajar, o sea, quiere dejar de recibir el suicidio y el suicidio y trabajar. Y el porcentaje que contestó eso superó lo que esperábamos, 75% de la muestra nos dijo que ellos dejarían los subsidios si les pagaran un sueldo de bolsillo de 300.000 pesos neto neto, a diciembre, ¿no?, antes de todo esto, ahí aumento de inflación. Pero los 300.000 pesos en ese momento no era siquiera, no llegaba a ser la canasta básica, con lo cual evidentemente a esta gente no le alcanza todos los subsidios, a mayoría de ellos en otra pregunta declararon que además de los subsidios, bolsa de comida, comedores y toda la tarjeta alimentar, ellos necesitan salir a hacer changa, algunos trabajitos en negro para poder alimentarse. Con lo cual, para ellos tener un trabajo estable, que les dé un ingreso estable, aunque no le alcance para llegar a una casa vacía, por lo menos si se complementa con el trabajo de otro familiar, a ellos le cerraba el número. De otro dato también, bueno, cuando también les preguntamos, bueno, ¿por qué no conseguís trabajo? Y resaltaron mayormente que falta de oferta laboral y la falta de capacitación. Que bueno, es justamente un punto que nosotros encaramos mucho en las propuestas de Libertad Progreso, tenemos todo un plan para generar 4 millones de empleos y en el tema de capacitación, una de las propuestas que hacemos nosotros, parecida a lo que hizo mi ley, eso lo tenemos ya hace tiempo, es ampliar el periodo de prueba. En tres meses, un empresario no puede capacitar a un empleado y probarlo a ver si funciona. Con lo cual, ellos prefieren directamente contratar a una persona con el conocimiento y eso deja afuera a mucha gente. ¿Y el periodo de prueba llevarlo a cuánto, a un año? Nosotros hablamos de 8 meses, un año, sí, un año sería el ideal, pero bueno, 8 meses uno calcula que 6 meses uno no lo puede capacitar, en 2 meses te das cuenta cómo trabaja. Supongo que eso depende también de cada tipo de tarea, ¿no? Hay tarea más específica, hay que tener mayor capacitación. Pero en tres meses, imposible. Y bueno, en el tema de generación de empleo, las propuestas están basadas en esto de reducir el costo laboral y reducir el riesgo laboral. Y bueno, aparte de esto de terminar con los juicios laborales excesivos, ¿no? O sea, que es una industria, ¿verdad? Y otros elementos que generan un alto riesgo, ¿no? De contratar a una persona. Porque uno habla con empresarios pymes y ellos dicen, no, si mejora la economía y además me reducen el riesgo de costo laboral, yo contrataría un montón de personal. Y teniendo en cuenta que hay 600.000 pymes en Argentina, con que contraten una persona por pymes, por año, estamos hablando de 600.000 puestos de trabajo y que contrate uno es poca cosa. Así que no, lo ve que nos sorprendió bien las respuestas. También otra cosa para destacar en esto es que el 76% de las personas contestaron que la razón de que no haya suficiente trabajo son las medidas, las políticas y las medidas tomadas por los gobiernos anteriores. El gobierno dijo que fue en diciembre, principio de enero de la encuesta, o sea, siempre mirando para atrás. Y todos quieren cambios, ¿no? O sea, quieren que el gobierno haga cambios, nuevas políticas que faciliten la generación de empleo, quieren que reduzcan los impuestos, gastos públicos de impuestos. O sea, realmente un segmento de bajos ingresos y que sobrevive gracias a la ayuda estatal impuesta por el populismo, ellos piden a los gobiernos y quieren que haya cambios más para la libertad, más para generar empleo. Con lo cual hay una buena expectativa para que apoyen a los cambios que está implementando este gobierno y algunos otros que nosotros proponemos y saquemos el país para adelante. Pablo, en esa propuesta para crear cuatro millones de puestos de trabajo, ¿tienen detectados los sectores de la economía que podrían encabezar, digamos, la contratación de empleados? Sectores, o sea, evidentemente las pymes son los mayores consumidores en mano de obra. Después, sector o sector, no hacemos análisis porque para nosotros es el mercado el que va a definir y depende no tanto del sector sino de los empresarios que inviertan y sean competitivos. Evidentemente hay sectores que son más de obra intensivos que otros, pero después también es innecesario que ese sector sea competitivo para crecer dentro de un mercado, dentro de de la Argentina. Las propuestas nuestras son en realidad para desregular y fácil bajar los costos, tanto el burocrático como el positivo, a todas las empresas por igual. Después el mercado y el empresariado definirá qué sector es el que más crezca y a la vez contraten personal. ¿Coincidís con la mirada de que, bueno, hoy se conocieron los datos de pobreza a fines del 2023, casi 42% de la población en la pobreza, que en este primer trimestre la pobreza tiene que haber aumentado? Y sí, porque lamentablemente la inflación, yo no soy economista, soy ingeniería industrial, tengo un envío y empecéis en el marketing y llamo comunicación, pero bueno, en sentido común dice que al aumentar la inflación por este tema de sinceramientos de precios y ajustes, la inflación siempre aumenta antes que los suelos, los suelos siguen a la inflación, con lo cual se debe haber incrementado la pobreza. Lo importante que hay que ver es, bueno, que después se equilibre y se reduzca la pobreza. La única forma de reducir la pobreza es generando más riqueza y para eso tenemos que terminar con la burocracia, con los costos muertos que tiene en la industria. O sea, hemos hecho estudios donde, como nos ve, la cantidad de impuestos que tiene para una empresa, más la cantidad de papel, el papeleo que hacen para hacer un video trámite y vos decís, bueno, escucha, un empresario gasta tiempo y dinero en algo que es inútil a veces. Entonces, nosotros tenemos un video que se llama La Odisea de la Bondiola, donde un conocido con un amigo nuestro, Gustavo Lázaro, que cuenta él, que dice que para vender una bondiola fabrica acá en el capital y hace no sé cuántos trámites. Y para cruzar la General Paz tiene que hacer 20 trámites más. O sea, ¿cuál es la diferencia del ciudadano, del porteño, digamos, de acá a este lado, que en el Paz y el del otro, para tener que hacer más trámites? O sea, todo eso es costo, 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 que lamentablemente el empresario tiene que transferir al individuo, el individuo al pagar más caro algo consume menos, entonces se genera menos producción y entramos en un círculo vicioso. Sí, sí, es insólito las diferencias que hay, incluso en regulaciones, entre un distrito y otro que están pegados, como es el caso de la historia metropolitana, ¿no? Claro, y sumarle la corrupción, ¿no? O sea, un empresario me dice, mirá, yo en tal partido no vendo porque cada vez que voy me tiene coñado, entonces, esa es la principal razón en la que hay tantos trámites de regulaciones, porque eso permite a un funcionario que en el poder de la lapicera, su firma vale. Claro, sí, sí, y ahí se generan los focos de corrupción. Pablo, gracias, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, José, por llamar y, bueno, felices Pascua para todos ahí en tu equipo. Ahí estaba Pablo Abrán, responsable de comunicación de la Fundación Libertad y Progreso.